Desde la ciudad de Mar del Plata, aquí comienza TodoKart con Gustavo Troyani. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a TodoKart, bienvenidos a compartir toda la información del karting zonal. Nos encontramos en el kartódromo ciudad de Mar del Plata. Aquí se va a disputar la cuarta fecha del karting zonal temporada 2018. Hoy vamos a compartir la previa, las competencias finales y conceptos de los pilotos del karting zonal. Ahora establecemos una pausa y en instantes empezamos a compartir la pasión por el karting en TodoKart. El piloto Martín Picardo agradece a Punta Marina, Frigorífico La Flor, Transporte Monti, a su preparador Marcelo Deleo y al equipo GRK. EIA Insumos, Herramientas, Máquinas y Equipamiento para Talleres Mecánicos y Afines. Representante oficial en Mar del Plata y Zona de Shimura, Ridle, Pro y PDM Inyección Electrónica. EIA Insumos, el piloto Santino Bonavera agradece al Rodeo Carnes, Agrimensor Santiago Bonavera, a su preparador Ariel Marchese y el apoyo de toda su familia. Movisel, reparaciones, equipos nuevos, liberaciones, accesorios, Movisel, Luro 4402. Distribuidora Bramo, apoyando al piloto Lautaro Godino en el kart zonal y nacional. Distribuidora Bramo, Libertad 7719. Distribuidora Bramo, Libertad 7719. Mario, buen día. Buen día. ¿Cómo te va? Bien. Antes que nada, feliz día. Gracias, Gustavo, por acordarte de nosotros. Trabajan hace mucho, ¿no? Sí, yo arranqué con 18 años y hoy tengo 53, así que imaginate. Toda la vida siendo prácticamente un banderillero. ¿Se ha visto carreras, no? Muchas carreras. ¿Qué es para vos este trabajo? Para mí es una pasión y un recuerdo de muchos amigos. Gracias, muy amable. No, gracias a vos, Troiano, por siempre estar con nosotros. Bueno, estamos con el candidato para mañana domingo. ¿Cómo le va, Viranucci? Buen día. Buen día, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo muy bien. ¿Cómo tuviste las pruebas hasta ahora? La verdad que re bien, por lo menos serían los tiempos, porque salimos las dos veces y las dos veces nos quedamos arriba. Pero, bueno, tenemos que esperar hasta mañana a ver qué pasa. ¿El equipo qué dice de la prueba de hoy sábado? Y dicen que estoy bien, que no necesitábamos probar porque ya habíamos venido el viernes y ya estábamos bien. Así que, ¿cómo es que se dice? No, no teníamos que probar. Bueno, te deseo lo mejor. Que tengas un más fin de semana y suerte mañana domingo en el final. Bueno, dale gracias y dejemos agradecerle a todos los que me apoyan y a vos por hacerme la nota. La última. ¿Qué pasa si mañana ganás? ¿Al festejo? Seguro. Chao, güey. Chao. Los niños, ¿cómo están? Bien. La verdad, Santi, segundo a la tanda libre, muy bien. Y, bueno, Rocco y Mati anduvieron bien abajo del agua ahora agarrándole la mano un poquito al circuito porque probaron muy poco. Así que, bueno, de a poquito avanzando. Así que me dijeron que mañana domingo hay un protocolo y vos cantás mañana. ¿Viene mi amigo el Vasco? No, vos cantás, me dijeron. No, por eso, viene mi amigo el Vasco a acompañarme, vamos a cantar juntos. ¿El Vasco qué Vasco? ¿El Vasco Lechea? ¿El Talvisúa? No, no, el Vasquito Lechea. Es el número uno acá del CAR. No vuelvas más, ya no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer, mentiroso. Eso es un mentiroso. Mentirosa. No vuelvas más, nunca más, a mi lado. Bueno. Palma, palma. Hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor, leo mentiroso. Francisco, mentirosa. Bueno, bueno. ¿Se generó esto? Bueno, enfocá acá, si podés, a nuestro club de fans. Con Lautarito, Ulises. Sí, 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 sí. Me llamo Agustín Bedoy, corro en la categoría Junior, y necesito agradecer a todos mis sponsors, que son Don Félix, Luritécnica Atlántica, Movisel, Matafugo Mar del Plata, Mel con Suspensión, Remolques Bianchi, 711, Mel con Viajes, Mel con Suspensión, Parabrisas Lalo y Movisel. Y gracias a toda mi familia por siempre hacerme el aguante. Todo Car, pasión por el karting. Buen día, estamos en la previa, sábado por la mañana, ¿cómo andas bien? Sí, ando muy bien, y bueno, pasando el momento. Estaraban cuatro fechas, cuatro victorias, un comienzo tremendo tuyo. Sí, un buen comienzo y esperemos que se siga así. ¿Hubo pruebas ante la fecha? Sí, hubo una prueba el viernes pasado, anduvimos muy bien, hicimos unos cambios y pudimos mejorar. ¿Qué se busca? ¿Sumar puntos o se puede ganar otra vez? Buscamos ganar como siempre, es difícil todas las carreras, pero intentando hacerlo. Quiero hacerlo mejor, buena jornada. Gracias, déjame decirte vos por hacer una nota. Hernán Grotti, Ricky, Punta Marina, Néstor, García Blanco, a mi papá, mi mamá, a Bruno, al Foca, al Ciego, y a Toretto, Spauto y Autolados. ¿Tocar poción por el karting? Bien, todavía no me fijé los tiempos, pero bien, practicando algunos radios, y esperemos que nos vaya bien. ¿Ya has corrido en este dibujo, en trazado este, sin los mixtos? No, no, la primera vez que corro acá, y me gusta bastante. ¿Centra rápido, ahora es la principal? Sí, es bastante difícil, y más si estaba mojado, vi muchos que se pasaron ahí, pero bueno, por suerte no nos pasó nada, y a seguir probando. ¿Cómo estás para mañana, domingo, pre-finale, final, estás bien? ¿El auto está todo bien? Sí, y el auto también, muy bien. Ahora cuando pruebe, tengo que seguir probando varias cosas, pero sí, bien. Sí, lo mejor, buen fin de semana, suerte. Bueno, muchas gracias. Sábado por la tarde estamos en la previa, ¿cómo te va, Luquita? Buenas tardes, ¿cómo andás? Muy buenas tardes, Gus, todo bien, por suerte vos. Todo tranquilo. ¿Hasta ahora, la prueba, cómo anduviste? Bien, bien, hasta ahora bien, salimos unos a la tarde, quedamos segundos, así que hasta ahora bien. ¿El dibujo te gusta, sin los mistos? Sí, sí, me gusta. Está bueno, se llega rápido al entrar a la recta, así que bien, me gusta. Te deseo lo mejor, buen fin de semana. Muchas gracias, Gus. ¿Cómo estás, amigo, todo bien? Todo bien, Gus. Hasta ahora la prueba, estamos el día sábado, en entrenamiento, ¿cómo anduviste? Bueno, la verdad que muy bien, tuvimos que asentar el motor, así que perdimos un par de tandas, pero bueno, luego la tanda que pudimos estirar, hicimos una buena diferencia y pudimos quedar primeros. En la última fecha, bien, estuviste realmente bien en la cuarta fecha, después se complicó todo el domingo por la parte técnica. ¿Estás para ser candidato mañana? Sí, la verdad que teníamos un muy buen auto, mejor que la carrera pasada, la verdad que mejoramos mucho en cuanto al motor y al freno, y bueno, sí, tuvimos una buena tercera fecha, y bueno, la cuarta por culpa de un error, de una goma, quedamos excluidos, pero de todas formas fue muy positivo. ¿Se le puede ganar al imbatible Sala? Eh, sí, se le puede ganar, se le puede ganar, tampoco es tan, tanta la diferencia después de lo que mejoramos, así que sí, se le puede ganar. Que sea lo mejor, buen fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a vos, dejamos agradecerle a toda mi familia, a todos mis sponsors, a la Lucas Pensa, a Johnny Suárez y a todos los que laburan el auto. Bienvenido a Mar del Plata. Lindo amigo. Bienvenido a Cartoro. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Un gusto verte. Igualmente, siempre es lindo estar acá, más con el disfraz para dar unas vueltas y bueno, correr una carrera, la verdad contento por poder correr. ¿Cómo le hace la idea de correr acá en Sudán, hoy? Eh, no, la verdad que me empecé a entrenar porque me seleccionaron para correr el Coda Sur en Brasil, de la CNK, y bueno, a partir de eso tuve que dar la decisión si corría o no, si aceptaba la invitación y por supuesto no la pude rechazar y nada, bueno, ahora me tengo que poner a entrenar y voy a estar en estado para estar a la altura de las circunstancias. ¿Pastora por lo que viste? ¿Cómo viste la categoría, el nivel de pilotos y eso? Bien, bien, lo único que veo pocos autos, pero bueno, nada, tendrá que ver con la situación del país, quiero creer, y no con otra cosa, así que vamos a ver cómo se ve acá en adelante. ¿El trollado te gusta, este dibujo? Sí, está bueno, me gusta un poco más el original, igual que tiene los mixtos allá al fondo, pero igual está bueno siempre, con tal de estar arriba del karting lo disfruto en cualquier pista. Acá me cruzo con muchos amigos, siempre, bueno, tengo muy buen trato con todos los chicos que corren y todo, así que nada, vamos a tratar de dar lo mejor y que se den lindas carreras con todos los chicos de la categoría. Esto es divierto, fundamentalmente. Dale, muchas gracias, le quiero mandar un saludo al bajito Albizúa que está siempre conmigo, a mi familia, a mi señora y a los nenes. Fran, te robo dos segunditos. Buen día, ¿cómo andás querido? Buen día, todo bien. Sábado por la mañana, esto recién comienza, jornada doble, hasta ahora que pudiste testear. Y ahora bastante bien, las dos veces que salí, la primera fue con goma de lluvia, porque estaba goma de pista, que la verdad que andaba bastante bien. Después ahora, en la primera tanda cronometrada, salimos con goma lisa, quedamos tercero bastante bien, pero igual habían puesto alguna goma de lluvia. Pero la verdad que bien, el auto anda bien, se adapta bien a las dos gomas, así que bueno, esperemos a ver cómo nos espera el clima. Se suman a la categoría hoy, tres pilotos, Maldonado, Momenio y Crivelli. Sí, la verdad que, la verdad, tres pilotos con experiencia ya, Crivelli, bueno, ya no hay nada que decir, viene el argentino, la verdad que son pilotos que, bueno, que vienen a dar pelea a la categoría y eso es mejor. Más que se suman acá, que ahora seremos más, y eso es mejor también, para dar más espectáculo, que eso va a estar bueno. ¿Estás para dar pelea o para ganar? Yo creo que estamos ahí para dar pelea, obviamente si podemos llegar a ganar, mucho mejor, siempre vamos por eso, ¿no? Pero bueno, si estamos ahí adelante, ya estamos bien. Y ha sido lo mejor, buena suerte. Bueno, muchas gracias, déjame agradecerle a todos, a los que vinieron a verme, y bueno, vamos a ver qué pasa este fin. Movicel, reparaciones, equipos nuevos, liberaciones, accesorios, Movicel, Luro, 4402. Curva 1 competición, buzos, botas, cascos, volantes, indumentaria, www.curva1.com La Asociación Zonal de Karting, colabora para la difusión de este deporte. Rodrigo Maldonado, piloto oficial Movicel Servicios Técnicos. El piloto Franco Fonte agradece a su sponsor, Distribuidora Armagno. Mateo Villanucci agradece a Automotores San Cayetano, Remises Lucas, Herrería AR de Alejandro Ramírez, Mave, Servicio Empresarial de Limpieza, Grupo Finot, Bulonera Colón. Los pilotos Fabio e Ignacio Espíndola agradecen a sus sponsors, Centro de Formación Profesional 406, Clínica de Fracturas y Ortopedia, Curva 1, a la AZK y a su preparador Ariel Marchesa. El piloto Leonel Fernández agradece a Frigorífico la victoria. Camoga, Frigorífico Gusencar SRL. Amigos, sábado por la mañana, esto recién comienza, jornada doble importante para el campeonato. Sí, importante para el campeonato. Seguimos a hacer una vuelta recién, dejamos pasar una tanda porque estaba muy fea la pista. Y nada, anduvimos bastante bien con goma de lluvia. Primero los tres con goma lisa, ya con la pista bastante pasable para la goma lisa. Así que nada, quedamos, bueno, Crivelli quedó cuarto, yo quedé quinto, menos una décima. Así que nada, contentos, estamos andando relativamente bien. Y vamos a ver qué pasa con la goma lisa. Un buen comienzo de sábado. Sí, se puede decir que sí, comenzamos bastante bien. Se suma hoy a la categoría Momenio, Maldonado y Crivelli, es bueno. Sí, es muy bueno. Piloto de mucho nivel. También está bueno, se suman en la categoría, como Franco, como Rodrigo, Ramiro también. Así que nada, lo estábamos esperando. ¿Estás para la pelea hoy o estás para ganar? Yo siempre vengo a ganar. No sé si lo estoy, pero yo siempre vengo con ese estusión. Así que bueno, vamos a tratar. Que ha sido lo mejor. Buen sábado y buen domingo. Dale, muchas gracias. ¿Cómo te va, Luise? Buen día. Hola, buen día. Bien, acá andamos, trabajando un rato. ¿Estás fresco? Está lindo, está lindo. Bueno, se suma en la categoría tres pilotos hoy. Momenio, Maldonado, Crivelli, es bueno eso. Muy lindo, la verdad, muy contento que se sumen pilotos como Franco Crivelli. Así que bueno, vamos a dar lo mejor para darle pelea. Hasta ahora, invatible en la Sudam, Cepeda. Bien, la verdad, bien. Tenemos un gran conjunto con Ariel Armamo. Así que bueno, vamos a sumar buenos puntos para el campeonato. Y si podemos ganar otra vez, vamos a ganar. Y la semana que viene, Rotax. Kartin a full este mes. La semana que viene, Rotax. Y el otro fin de semana, regional de Kartin, invitado con Curia. Y el otro fin de semana nos vamos a Brasil. Así que tranquilo el mes. Sí, amigos, este fin de semana, jornada doble. Fundamental, suma puntos para el campeonato. Fundamental, sí, tenemos que sumar. Seguir estirando la diferencia o mantenerla. Tenemos una gran herramienta, así que vamos a dar lo mejor. Sí, lo mejor. Buen fin de semana. Gracias, déjame receta a vos y a todo el equipo. Hasta luego. Sábado por la mañana. Cortanera. Jornada doble. Para entrar en calor. Para entrar en calor. Claro. Bien. Jornada doble hoy. Sí, no arrancamos todavía. Está muy fea la pista. Así que vamos a esperar a ver qué pasa. Ahora está saliendo el sol. No pasa que se seca un poquito la pista y salimos. ¿Las pruebas bien? Sí, vinimos a probar el fin de semana pasado. Andamos bastante bien. Así que estamos esperando ahora que se seque un poco para salir. Vos tenés semana que te divierta. Gracias. Está bajito. Buen día, amigo. ¿Cómo andás? Buen día, amigo. Muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo bien, por suerte. Bueno, sábado por la mañana. Han salido ya a probar los autos. ¿Cómo anduviste? Sí, ya tuvimos la tarde de la mañana que quisimos salir porque estaba muy mojado. Ahora frío un poquito, así que salimos. De los dos que pusieron goma de lluvia estuvimos ahí nomás. Después un poco los delizas alejaron un poco, pero estamos muy bien. ¿Estás para dar pelea hoy y mañana? Sí, vamos a intentar dar pelea. Así que nada, hay que ver qué pasa. ¿El auto cómo está de 1 a 10, según vos? Nada, el auto está muy bien. Estamos 9 puntos, 8 o 9 puntos. Todos pensamos que estamos para pelear hoy y mañana. Así que hay que tener suerte nomás. Está trabajando y mucho el ingeniero Castro en el auto. ¡Castro! ¡Castro! Sí, lo tenemos ahí trabajando. Ahí está. Estuvo toda la semana full, así que se escapó un rato y pudo venir. ¿Está con la telemetría? Sí, está full. Está carburando con la telemetría. Está hecho un loco. Sí, sé lo mejor que te diga. Dale, déjame hacer todo por hacer la nota y a todos los que me apoyan. Bueno, Juan, sábado por la mañana, esto recién comienza. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Las pruebas hasta ahora? No, bien. En la primera prueba que salimos libre, nos olvidamos apretar las ruedas. Salimos bien. Di media vuelta y quedé allá tirado, pero bien. Ahora salimos de la cronometrada y no, bastante bien salimos. ¿El tiempo lógico es bueno? Sí, sí, tiempo lógico con unas gomas usadas. Así que igual salieron con gomas lisas la mayoría. Nosotros salimos con gomas de lluvia. ¿El dibujo te gusta, el estrellado? No, está lindo este. Me gusta este circuito. ¿Estás para hacer cosas importantes, para dar pelea, para estar en el medio? ¿Cómo te ves? Mira, por lo que habíamos probado el otro día, estábamos para andar del medio para adelante. Así que los tiempos son buenos y nada, vamos a intentar andar por ahí. Sí, sí, lo mejor. Buen saludo y buen domingo. Bueno, muchas gracias. Fornada doble, ¿cómo arrancaste? Bien, arrancamos bien. La primera tanda nos salimos. La segunda sí, podemos girar, ver cómo estaba el auto, cómo está yo y la pista. Y bueno, ahora recién salimos. Y el tiempo no fue malo, tampoco fue bueno, así que bueno, vamos bien. ¿Complicado en dónde estás ahora? ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Y por ahí se me complica un poco en la uno o en la esperanza. Pero bueno, ahora vamos a ver si se seca la pista o si ahora parece que se largó de vuelta, no yo vine. Pero bueno, va a estar el día así y vamos a ver qué vamos a hacer. Fecha doble, hay que sumar puntos importantes si se puede, ¿no? Sí, si se puede, la verdad. Mucho ahora no me importa el campeonato, me importa más superarme a mí mismo e ir mejorando y sumando más experiencia en la categoría. Así que bueno, si se puede sumar, bienvenido sea, pero bueno, vamos a ir probando. Se corre sin los mistos, dibujo rápido, ¿te gusta? Sí, la verdad es rápido, me gusta. Una parte rápida, así que bueno, me gusta. Yo lo mejor, buen fin de semana. Dale, gracias, dejame decirte a vos y a todo el equipo. Sábado por la mañana, ¿cómo andas, amigo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Acá tratando de disfrutar un poco la última, por este año tal vez, de Mauricio. Así que bueno, a ver qué pasa. Trabajaste mucho por la categoría, recuerdo en Balcarce que estaba muy complicada la Sudam y vos has trabajado bastante. Sí, hubo un año complicado, donde había pocos autos, estuvimos a trabajar mucho. Invitamos gente de Bahía, que nos dieron una mano. Bueno, y ahí arrancó, al año siguiente se juntaron muchos autos y bueno, terminó siendo una linda categoría en ese momento con casi, no me acuerdo bien, pero 16, 17, 18 autos, casi en todas las carreras y con buen nivel. Recuerdo pilotos como Serna, Clausen, Dieguito Ciantini, bueno, montones de pilotos que hoy están todavía, gracias a Dios están corriendo a nivel nacional e internacional, ¿no? Marco Sieber. ¿Qué tiene un del karting con tu hijo? Hubo, bueno, muchos amigos y una relación muy fuerte. Es lo más importante, ¿no? Y sí, es lo que te queda y bueno, esperemos que en algún momento podamos seguir un poco más. ¿Hoy cómo ves la categoría? La veo bien, la veo bien. Habría que mejorar algunas cosas. Viste, yo a mí me gusta ser crítico. Habría que mejorar algunas cosas en cuanto a los costos, porque los costos se van a disparar un montón y si la comisión o los pilotos, los preparadores, esto lo hacemos entre todos, no toman conciencia de eso, se va a decrementar el parque. A la larga los pilotos van a ir desapareciendo y sería una lástima, porque tiene un nivel muy bueno y muchos pilotos que están corriendo a nivel nacional y bueno, eso es lo que le da el nivel a la categoría, ¿no? ¿Qué opinás del presente de Cepeda, Ulises, este año? El rival a vencer. El rival a vencer. Y así que estamos todos trabajando para ver si le podemos ganar. Tiene un presente excelente. Ya se maneja solo, no hay que ayudarlo con nada. Es un piloto que todo lo que se gana en la pista se lo gana manejando, así que... Nada más que elogio para él y bueno, a ver si le podemos ganar. ¿Hoy qué le dijiste a Mauricio en la previa cuando haciste en tu casa? Nada, porque salió él con el tema del cronometraje y yo salí una hora después y nos encontramos acá. Así que... Nada, pero bueno, vamos pasando el momento. En nombre de Carti, gracias. Muy amable por todo lo que brindaste. No, gracias a vos, Gustavo. Un abrazo. Campeón, te robo dos segunditos. ¿Cómo andás? ¿Estamos en la previa de día sábado? ¿Todo bien? Sí, todo bien, por suerte. ¿Ahora la prueba que hiciste? Bastante bien. Anduvimos primero y tercero, así que bueno, creemos que tenemos un buen karting para dar pelea este sábado. Juli, se suma a la categoría a esta fecha Crivelli, Maldonado y Momenio. ¿Es bueno eso? Sí, estábamos medio cortos en el parque de pilotos, pero bueno, es bueno que vengan a correr pilotos como Crivelli, así que bueno, yo creo que es uno de los mejores corredores de karting de Argentina, así que es bueno tenerlo con nosotros. Que sea lo mejor, suerte. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver cómo andamos hoy sábado y bueno, a dar todo hoy y mañana. ¿Qué pasa con la prensa? No, no hay palabras. ¿Tampoco hoy? Tampoco. Hola, papurri. ¿Cómo andamos? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Bien, muy bien. Seguimos en la previa, sábado por la tarde, acá está el equipo, el ingeniero, Matienzo, el piloto, el flaco. Pañamos así y nos encontramos con el preparador top, Johnny Ledesma. ¿Cómo andan, amigo de todo, car? Yo muy bien, ¿vos? Bien, ¿tu familia bien? Todo bien, ¿la tuya? De 10. ¿Has partido truco esto, truco? Quiero. Y no sé, ¿qué me querés preguntar? ¿Cómo andan en la previa? Fernández, Víaite. Fernández, Víaite, más Víaite que Fernández, me parece. Ahí estamos cambiando el motor y vamos a ver si arrimamos un poquito más. Estamos a cuatro décimos. ¿Está para dar pelea o para ganar mañana? Y después de esta tanda te digo. ¿Estás serio? Raro en vos. Y estamos medio complicados. ¿Por qué? Sí. Vos sabés por qué. No digas nada. ¿Vende humo o qué de la vida? Me parece que lo, viste, preyeso, que estabas preso. Bueno, algo así. Amigo tuyo, ¿eh? Pero mi párrafo. Sí, amigo tuyo. Pero ¿quién puso el párrafo ese, vende humo? Te dije, vamos a patentarlo porque nos van a joder en Buenos Aires. Y te dije, lo hubiésemos patentado, estaríamos hoy generando plata. ¿No estaríamos acá? Exactamente. Y hacer lo mejor. Gracias por todo, como siempre. Por buena onda, por todo. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Todo Car, pasión por el Car. Todo Car, pasión por el Car, Tino. Digan lo que quieran. Estamos balanceando para un futuro mejor con mi amigo que vino de Alaska. Bitumán. Bitumán, de Alaska. Ahí estamos. Arrancamos. Arrancamos ganado. ¿Cómo sale el BEMB hoy? Está bien. ¡BEMB! Vamos a dar un segundo puesto. ¡Vamos, puto! ¡Vamos, puto! ¡Vamos, puto! ¡Vamos, Alaska! Muñeco, bienvenido, muñeco. ¡Mano y media! ¿Todo bien, sí? Todo de 10, papá. ¿Cómo ando el auto? Infernal. ¿Está para ganar? No, no, vamos a participar. Te lo divierto. Vamos a participar. Gracias. ¡Buen fin de! Recién escuché que le dijiste ya hasta guardalo. Eso es bueno. Sí, funciona bien, sí. A pesar de que tenemos 10 kilos más por el tema de la goma nueva para esta fecha, anda muy bien. ¿Espíndola? Espíndola bien. Ayer se pegó un golpecito importante asentando. Lo aceleró de más y quedó pegándole a la goma, pero bien. Bueno, elaburamos toda la noche para acomodarlo, así que bueno, esperemos que ande bien. En la Sudam, con Eta y Cepeda. Sí, estamos bien. Hay que redondear el fin de semana y tratar de sumar puntos, nada más. Y hacer lo mejor. Gracias, muchas gracias a vos y a toda tu audiencia. Mariano, cortita, ¿cómo va todo bien? ¿Cómo va, Gus? Bien, bien. Acá probando un poquito. ¿Los tiempos buenos hasta ahora? Sí, o sea, recién salgo. No salí antes, así que viendo cómo va funcionando el auto. Y hacer lo mejor. Gracias, Gus. Nos vemos. Genio, todo bien. Germán, buen día, papá. ¿Cómo andás? Buen día, Gus. Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Contentísimo. Bueno, estamos en la previa sábado por la mañana. Hasta ahora, ¿cómo anduviste? Bien. Estuvimos andando bastante bien, la verdad. Muy contento. En la última venías bien, cuarto, ché, en la final. Sí. Una lástima lo que pasó con el paragolpe, pero me fui contento porque... Agustín labura, le mete y no hay presión de ningún tipo, así que me voy contento por eso. Tornada doble este fin de semana, salio y domingo. ¿Estás bien, sí? 10 puntos estamos. Así que esperá que llegue el fin de semana a la hora de clasificar y a tratar de meternos entre los cinco. ¿Estás para dar pelea o algo más? Estamos para estar dentro de los cinco. Si lo podemos mejorar un poquito, bienvenido sea. Si no, conforme con eso. Suerte, que te divierta. Gracias, Gus. Beso, papá. Chao, querido. Martín, te robo segunditos. Sábado por la mañana. Esto es lo que comienza. ¿Cómo andás? Buen día. Gustavito, bien. Acá me agarraste agitado. Recién me bajé de la segunda tana, así que bien. Creo que anduvimos bien, así que espera a ver qué pasa. ¿El auto bien? Sí, ¿todo bien? Todo bien, veníamos en la duda a ver cómo ponerlo para salir, pero bien, ahí parece que se secó y esperemos que se mantenga ahí. ¿El dibujo te gusta? ¿El trazado te gusta? Sí, me gusta, la verdad que está bueno, es divertido. Es un poquito más corto, pero está bueno, así que creo que vamos a salir de la carrera. Suerte, que te divierta. Gracias, Gus. Y bueno, mandar un saludo a los chicos del equipo, a Marcelo, a Tony Godino con Lautaro, a Huevo y a todos los chicos que me ayudan. Bien, estamos complicados con el tema del agua, viste, que se larga y no se larga, pero bueno, recién salimos a probar y probamos un motorcito, anda bien. Así que bueno, vamos por la carrera. ¿El tiempo fue bueno ahora? El tiempo fue bueno, creo que quedamos segundo y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Estás para dar pelea o algo más? Sí, venimos a dar pelea, venimos a dar pelea. Vamos a ver qué pasa. Yo lo mejoro, vos fin de semana. Dale, Gustavo, dejame agradecerte a vos por hacerme la nota, a todo el equipo que labura sin parar para mejorar siempre y bueno, nada más. Un beso a mi hijo y a mi señora. Esperamos que saque el casco del amigazo. ¿Cómo arranca esto, Fabio? Buen día, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, acá estamos, tratando de aprender. Ayer me enganché la bota con el acelerador y entré a fondo en la recta, así que rompí las rótulas, todo, pobre Ariel. Tengo que agradecerle que aún estando descompuesto, como estaba ahí todo, se tuvo que ir a la casa y tuvo que enderezar todo el auto, cambiarle, reparar todo el tren delantero, todo lo que se había roto y bueno, hoy está el auto. Así que a gatas pude asentar el motor y recién pudo dar la primera vuelta. La verdad que me había olvidado cómo se giraba, pero bien, qué sé yo, tratando de aprender, ir tranquilo, tratar de hacer lo que hice en la carrera anterior, tratar de sumar lo más que se pueda y ir tranquilo. Es lo único que tengo. Fecha doble, puntos importantes para el campeonato, va a ser un buen fin de semana, ¿no? Para el primero al máximo. Sí, sí, por eso te digo, tengo que tratar de tranquilizar yo la cabeza y ir a sumar, ir a sumar, ir despacio, tranquilo, seguir aprendiendo, seguir llegando entre los 10 en lo posible para mantenernos entre los 10 del campeonato. Sería genial, para mí es un golazo. Así que seguir sumando, seguir aprendiendo, eso es lo único que tengo que hacer. Es lo mejor, suerte. Gracias, gracias, Gustavo, gracias por seguirnos acompañando y dejarme agradecerle nuevamente a Ariel, porque la verdad que se mató para poder dejármelo en pista. Yo ayer se lo destruí y tuvo que ir a la noche y, bueno, hoy está en pista el auto de vuelta. Así que, y felicitaciones a mi amigo, a mi compañero Marianito Benvenuto, que otra vez está con nosotros. Chao, gracias. Gracias, gracias. Ahí viene el Sultano, está hablando con Marco Morales, le está explicando cómo tiene que ganar. Es el profe Sultano. ¿Qué le explicaste? ¿Cómo tenía que hacer la palabra? Gracias, eh. ¿Cómo andás, amigo? Buen día. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Todo tranquilo? Todo bien, papá. ¿Cómo anduviste a esta hora? Bien, acá dimos unas vueltitas recién, así que el auto va bien. Hicimos un proyectito, cambiar el auto con Ulises y Leito. Y Leito. Así que funciona bien, estamos entusiasmados. Contame, ¿qué auto usas ahora? Es un FA, que es un Tony, pero celeste. Así que, bueno, muy ilusionado, a ver si podemos andar bien. ¿Los tiempos hoy buenos? Recién salí de la primer tanda que salgo por el tema del clima. Y sí, hice un tiempo bueno. Así que vamos a ver qué pasa ahora cuando le pongamos la goma a la carrera. Amigo, te sé lo mejor. Buen fin de semana. Dale, gracias, Gu. Y, bueno, un saludo para todos los que me conocen. ¿Quién canta hoy? El bajito de izquierda. Va, va. Canta bien. ¿Canta bien? Muy bien. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Lo seguís? Lo sigo desde Corrientes y Chibaté. Le mandé que me dedique una canción. Te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, como la tierra al sol. Vamos, todavía. Un fragmento del tema de José Luis Peral. Roticería El Ciclón. Junto al piloto Leonel Fernández Vieites. El piloto Santino Bonavera agradece al Rodeo Carnes. Agrimensor Santiago Bonavera. A su preparador Ariel Marchese. Y el apoyo de toda su familia. Coniglio Design. Diseños y ploteo para autos de competición. Todas las categorías, inclusive CART. Consultanos al 2235-012-444. El piloto Joaquín Luis García agradece a sus sponsors. Movisel.auto.com.ar, Pulso Yoga y Nahuel Automotores. Ferretería El Galpón. De Mariano Benvenuto. Todo tipo de sanitarios. Materiales para la construcción. Colectora 517 Mar de Cobo. El piloto de la categoría Sudán, Ulises Cepeda, es auspiciado por Alpine Escape. Ariel Marchese. Motores de competición. Atención en pista de todas las categorías. Banco dinamométrico computarizado. Ariel Marchese. Teléfono 155-428-736. Curva 1 competición. Buzos, botas, cascos, volantes, indumentaria. www.curva1.com. La asociación zonal de karting colabora para la difusión de este deporte. Y comenzamos en todo acá a ver la final de la categoría Junior. Ahí encaran recta principal. Por la cuerda Ezequiel Sala. Por afuera Marezca. Segunda fila Jiménez y Bérez Carte. Se pone en marcha la final. Curva 1, pica en punta, Sala. Segundo queda, en buen comienzo, Jiménez. Tercero, Marezca. Y cuarto, Fernández. Que ahí viene palo y palo con Bérez Carte. Ahí va Fernández, Bérez Carte, González, Bozone y Bérez Carte. Que ahora encaran la 3 y después la curva de la esperanza. En la punta venía Ezequiel Sala con la mecánica de Néstor Vilosa. Segundo, Jiménez. Y tercero, Marezca. Cuarto, Fernández, Vieites. Con mecánica y atención de Johnny Ledesma. Ahora encaran recta principal. La punta para Sala. Segundo, Marezca. Tercero, Jiménez. Y cuarto, Fernández. Seguido por Bérez Carte. Ahora pasan por la 1. Ahí va Bérez Carte y Luca, Bozone. Atrás venía González y la máquina de Bedoy. Nos quedamos con la imagen de Jiménez y Fernández Vieites. Que así transitan la segunda curva. Se escapa en la punta Ezequiel Sala. Que buscaba la quinta victoria consecutiva en la categoría Junior. Segundo, Marezca. Y tercero, Jiménez con la mecánica del equipo Sala Perraicin. Recta principal. Ahí pasa Fernández, Bérez Carte. Ahí va Bozone, González y Bedoy. Quien corre en la Junior con la mecánica de atención de Mariano el Monoposat. La punta para Ezequiel Sala. Segundo, Marezca. Y tercero, Francisco Jiménez. Curva de la esperanza. Y ahí Bérez Carte intenta el sobrepaso. Sin embargo, aguanta el lugar Fernández Vieites. Que ahora negocia la curva redonda. Recta principal. Ahí pasa Sala. El segundo es Marezca. Y el tercero, Jiménez. Cuarto, Fernández. Quinto, Bérez Carte. Y sexto, Luca Bozone. Que así transitan la curva uno en Mar del Plata. Final de la categoría Junior. Que tiene en la punta Ezequiel Sala. Con la mecánica de Néstor Vigoza. Ahí va Fernández y Bérez Carte. Intenta Bérez Carte el sobrepaso. Ahora encaran la esperanza. Va por dentro Bérez Carte. Y ahí Bérez Carte lo pasa a Fernández Vieites. Que ahora transitan la curva redonda. Va con todo Fernández. Y otra vez. Palo y palo entre Fernández y Bérez Carte. Ahora encaran los mixtos. Ahí va Fernández, Bérez Carte y Luca Bozone. Van a la par. Se rozan las máquinas. Y ahí Bérez Carte lo pasa a Fernández. Y también avanza Luca Bozone. Que ahora encaran recta principal. Ahí va Bérez Carte y Luca Bozone. Que ahora pasan por la uno. En la punta venía siempre Sala. Estaba segundo en buen trabajo. Maresca. Y tercero Francisco Jiménez. Ahí va Bedoy. Quien corre con la mecánica de Mariano. En el monoposal. Y ahí pasa Bérez Carte. Seguido por Luca Bozone. Recta principal se escapa. En la punta Sala. Segundo Maresca. Y tercero Jiménez. Puerto. Bérez Carte. Quinto Bozone. Y sexto Fernández. Atrás venía Bedoy y González. Que pasaban ahora por la uno. Y encaran así la segunda curva en Mar del Plata. Ahí va la máquina de Luciano González. Maresca que lo ganta a Jiménez. Viene segundo Maresca. Y tercero Jiménez. Con atención del equipo S&P Racing. Recta principal. La punta para Sala. Que les repito. Buscaba la quinta victoria consecutiva. En la categoría Junior. Segundo viene Maresca. Y tercero Jiménez. Cuarto Bérez Carte. Y quinto Luca Bozone. Que así transitan la segunda curva. Ahí va. Bérez Carte y Bozone. Que ahora van en búsqueda de la curva de la esperanza. Alejandro Sala. Tranquilo. Viendo la competencia final. Recta principal. Y vienen palo y palo. Maresca y Jiménez. El segundo y el tercero. E encaran la curva uno. Y Jiménez no puede pasar todavía a Maresca. Intenta el sobrepaso. Sin embargo, sigue segundo Maresca. En la final de la categoría Junior. Ahí pasa Fernández. Ahí va Bedoy. Y la máquina de González. Que ahora encara la segunda curva del cartódromo Ciudad de Mar del Plata. Ahora transitan la esperanza. Ahí va Maresca y Jiménez. El segundo y el tercero. Atrás viene siempre Bérez Carte y Luca Bozone. Que negocian ahora la curva redonda. Recta principal. Se escapa. Vuelta a vuelta. Sala. Segundo Maresca. Y tercero Jiménez. Que ahora encaran la curva uno. Cuarto venía Bérez Carte. Y quinto Luca Bozone. Pasan por la uno. Y sigue segundo. En buen trabajo. Leo Maresca. Tercero Jiménez. Cuarto Bérez Carte. Y quinto Luca Bozone. Que ahí pasa por la segunda curva. Se manda Jiménez. Intenta el sobrepaso. Se rozan lamentablemente Maresca y Jiménez. Que venían segundo y tercero. Reiteramos lo que pasaba a poco del final. En la curva de la esperanza. Ahí se quedaban Jiménez y Leo Maresca. Cuando venían, les repito, segundo y tercero en la final. Recta principal. Sala. Rumbo a la victoria. Segundo ahora. Veneciarte. Y tercero Luca Bozone. Que encara recta. Frente a la parte de boxes. Ahí pasa Fernández. Y la máquina de Agustín Bedoy. Lamentablemente abandono para Francisco Jiménez. Que venía siendo una gran competencia final. Ahora la imagen de Ezequiel Sala. Que buscaba la quinta victoria consecutiva en la categoría. Un comienzo de campeonato realmente espectacular para Sala. Que así transita la última vuelta. Va a ganar Ezequiel Sala. Bandera de cuadros. Triunfo de punta a punta para Ezequiel Sala. Con la mecánica de Néstor Vidosa. Fue segundo Ayrton Bresciarte. Tercero Luca Bozone. Cuarto Leonel Fernández Vioites. Quinto Agustín Bedoy. Sexto Luciano González. Séptimo Maresca. Y octavo Francisco Jiménez. Final de la categoría Junior. Con victoria para Ezequiel Sala. Fue segundo Bresciarte. Y tercero Bozone. Este te felicito. Gran victoria. Quinta consecutiva. Sí, pudimos ganar cinco en el año. Y esperamos seguir así. Contame la final. ¿Cómo la viste vos de arriba? En la largada pude alargar bien. Cosa que no se me daba antes. Tuvimos una apretada con Maresca. Pero todo bien. Y después me limité a ser 46-0 todas las vueltas cuidando goma y cuidando el motor para no gastarlo demasiado. ¿Qué me contaste del auto, chasis, motor? Muy bien el auto. Probamos motores y todos andaban igual. Muy bien todos. Y esperamos seguir así. Esta victoria, ¿para quién es? ¿Compartida con quién? Con Néstor, con Marcia Blanco, con mi papá, con el Foca, con el Ciego, con mi mamá, mi papá, Jero. Y todos los que están en la carpa que ayudan mucho. Gracias, muy amable. Gracias, dejarte, agradecerte a vos por hacerme la nota. A Hernán Grotti, Ricky, Vera, a Toretto Spa de Auto y Autolavados, Ogonet Propiedades, a García Blanco, a Néstor, a Foca, al Ciego, a papá, mamá, a Punta Marina y a vos por hacerme la nota. Bueno amigo, contame la final de hoy. Bien, ahí complicada, complicado el inicio en la pre-final, nos retrasamos mucho, largamos séptimo en la final, pero bueno, pudimos avanzar con algunos toques de otros pilotos y bueno, llegamos tercero, que para como había empezado el día es bastante bueno. ¿El auto cómo anduvo en la final? Bien, bien, la verdad que muy bien. Faltan algunas cositas para mejorar, pero bueno, tenemos que seguir trabajando para correr la sequía, que estaba muy firme. ¿Llegas conforme o querías más? Y quería un poco más, uno siempre quiere más, pero bueno, vamos a tratar de buscarlo a la próxima. Vista como siempre, muchas gracias, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a vos, Gus, por hacerme la nota, a toda mi familia, a la gente que me apoya, al Mono Posati, a mi viejo por todo el trabajo que hacen, a los sponsors, a Grupo RC, a Ramón Quefianchi y bueno, a toda la gente que nos da una mano. Roticería El Ciclón, junto al piloto Leonel Fernández Vieites. La Asociación Zonal de Karting, colabora para la difusión de este deporte. EIE Insumos, herramientas, máquinas y equipamiento para talleres mecánicos y afines. Representante oficial en Mar del Plata y Zona de Shimura, Ridle, Pro y PDM Inyección Electrónica. EIE Insumos. BRK, representante en Costa Atlántica, chasis, parolín y TBR. Preparación y atención en pista, todas las categorías. 154-368-724. Terretería El Galpón, de Mariano Benvenuto. Todo tipo de sanitarios, materiales para la construcción. Colectora 517, Mar de Cobo. El piloto de la categoría Sudán, Ulises Cepeda, es auspiciado por Alpine Escape. El piloto Luca Bereciarte, agradece al equipo BRK de Luciano Albizúa. Y a sus sponsors, distribuidoras Danfre, Lácteos La Esperanza y agrobiológicos Nitra. Muy bien, seguimos en todo car y ya empezamos a compartir la final de la categoría Sudán. Correspondiente a la cuarta fecha, se pone en marcha la competencia. Curva 1, pica en punta, Maldonado. Queda segundo, en buen comienzo, el campeón Julián González. Tercero, Cribelli. Cuarto, Abasiano. Quinto, Cepeda. Sexto, Coco. Y séptimo, Jerónimo Gorett. Que ahora encaran la 3 y después la curva de la esperanza. En la punta, Maldonado, quien reaparecía en la categoría Sudán. Segundo, Julián González. Y tercero, Franco Cribelli. Y ahí, en la esperanza, lamentablemente, se quedaba Franco Laforgia. Ahora encaran la parte más rápida. En la punta, Maldonado. Segundo, el campeón Julián González con la mecánica de Posat. Tercero, Cribelli. Y cuarto, Franco Abasiano. Que ahora encaran recta principal. Quinto, venía Cepeda. Sexto, Coco. Y séptimo, Jerónimo Gonet con la mecánica de Ariel Marchese. Curva de la esperanza. Y Cepeda que intenta el sobrepaso. Y ahí, levanta porque si no, iba la chapa con Franco Abasiano. En la punta, Maldonado. Segundo, venía siempre González. Y tercero, Franco Cribelli. Ahí va. González y Cribelli. Que ahora encaran la parte más rápida y recta principal. Ahí va. Maldonado, González, Cribelli. Y atrás venía Franco Abasiano. Y aguanta. El segundo puesto, el campeón Julián González. Ahí pasa Abasiano, seguido por Cepeda, quien corre con la mecánica de Ariel Marchese. Cribelli lo pasa a González. Y ahora queda segundo. En la final, Franco Cribelli con la mecánica de Luciano, el Vasco, Albizúa. En la punta, Maldonado. Segundo, ahora Cribelli. Y tercero, viene la máquina de Julián González. Ahora encaran recta principal. Principal, manda en la final, Maldonado. Segundo, Cribelli. Tercero, González. Y cuarto, Abasiano, seguido por Cepeda. Ahí pasaba Gentili, Fonte. Ahí pasa Momenio, Hernández. Y la máquina de Marossi, que encara ahora curva uno en Mar del Plata. Y ahora, la imagen de Franco Laforgia, quien lamentablemente se quedaba en el comienzo en la curva de la Esperanza. En la punta, Maldonado. Pero se viene con todo Franco Cribelli, con un karting Praga y atención en pista por parte del Vasco, Albizúa. Estaba tercero, y es bueno, el trabajo de Julián González. Cuarto, Franco, Abasiano. Y quinto, Cepeda. Ahora transitan recta principal. Ahí va, Maldonado, Cribelli, González, Abasiano, Cepeda, Coco, Gonet. Atrás venía la máquina de Gentili. Y ahora va el karting 21 de Franco Fonte, con la mecánica de Carlos Lara. Gentili lo pasa a Jerónimo Gonet. En buena maniobra y avanza. En la final, Mauricio Gentili. Ahí pasa Gentili y Gonet por la curva redonda. Ahí va Franco Fonte. Y ahora, la imagen de Maldonado y Cribelli. Palo y palo, el primero y el segundo. E encaran así la curva uno. La punta para Maldonado. Segundo, Cribelli. Y tercero, Julián González. Ahora, encaran la segunda curva. Cribelli lo pasa a Maldonado. Y enseguida, Maldonado, ahí, lo pasa otra vez a Cribelli. Y sin embargo, toma la punta Franco Cribelli. Palo y palo, chapa y chapa. Curva de la esperanza. Y la punta otra vez para Maldonado. Segundo, Cribelli. Y tercero, el campeón Julián González. Maniobra espectacular. De Maldonado y Cribelli buscando la punta en la final. Ahora, encaran recta principal. Adelante, Maldonado. Segundo, Cribelli. Y tercero, González. Cuarto, Franco Valleano. Y quinto, Cepeda, el piloto alpinésque. Y Cribelli que lo busca a Maldonado. Y Maldonado aguanta la punta en la final. Ahí pasa Coco. Ahí va Gentili. Y atrás viene Jerónimo Bonet, quien corre con la mecánica de Ariel Marchese. Ahora, la imagen de Maldonado y Cribelli. Que así transitan la curva redonda. Tercero venía siempre Julián González. Y cuarto, en buen trabajo, Franco Abasiano. Seguido por Ulises Cepeda. Ahora, encaran la parte más rápida. Ahí va. Palo y palo, chapa y chapa. Buscando la victoria, Maldonado y Franco Cribelli. Estaba tercero siempre el campeón Julián González. Con la mecánica de Mariano, el monoposat. Pasan por la uno y siguen la punta. Maldonado y busca Cribelli el sobrepaso. Ahí pasan por la segunda curva. Ahí va. Maldonado y Cribelli. El primero y el segundo. Y se acerca, vuelta a vuelta, Julián González. Que venía tercero. Curva de la esperanza. Y Cribelli lo pasa a Maldonado. Y cambia la punta en la final. Sin embargo, rápidamente, Maldonado lo pasa otra vez a Cribelli. Y ahí Cribelli lo pasa otra vez a Maldonado. Tremenda final de la categoría Sudam. Con lucha entre Cribelli y Maldonado. Que ahora encaran recta principal. Tercero venía, ahora, más cerca, Julián González. Y cuarto, Franco Abasiano. Final emocionante de la Sudam. Con lucha, vuelta a vuelta, entre Cribelli y Maldonado. Y ahora se suman González y Franco Abasiano. Que ahí van por la tres y encaran la esperanza. Quinto venía siempre Cepeda. Y sexto, Coco, el piloto Movisel. La punta para Cribelli. Segundo, Maldonado. Tercero, González. Y cuarto, Abasiano. Quinto, Cepeda. Y sexto, Coco. Ahora encaran última curva. Y después, recta principal. Ahí va. Maldonado, González y Franco Abasiano. El segundo, tercero y cuarto. Curva uno. Y por dentro, González. Y ahí Abasiano lo pasan a Maldonado. Y cambia el segundo puesto en la final. Y ahí Maldonado lo pasa a Abasiano. Y ahora queda tercero, Maldonado. Y cuarto Abasiano. Tremenda final de la categoría Sudam. Con sobrepasos espectaculares. Brindado por varios pilotos. Ahora encaran recta principal. Manda en la final, Cribelli. Y ahí pasa Cepeda, que encara la recta frente a la parte de boxes. Ahí va. Cribelli, González, Maldonado. Abasiano. Cepeda, Coco. Ahí pasa Gentili. Y ahora la imagen de Jerónimo Gonec, que así maneja en la segunda curva. Ahí va. Franco Fonte. El piloto Manaos. Seguido por Brian Hernández. La punta para Cribelli. Segundo, González. Y tercero, Maldonado. Seguido por Franco Balleno y Ulises Cepeda, que transitan recta principal. Mario García, que le marca última vuelta. Cribelli, rumbo a la victoria en Mar del Plata. Ahí va Cribelli. Y segundo, el campeón Julián González. Va a ganar Franco Cribelli. Bandera de cuadros. Victoria en la final para Franco Cribelli. Fue segundo, González. Tercero, Maldonado. Cuarto, Abasiano. Quinto, Cepeda. Sexto, Coco. Séptimo, Gentili. Octavo, Gonet. Noveno, Fonte. Décimo, Hernández. Undécimo, La Forgia. Décimo segundo, Juan Marossi. Décimo tercero, Ramiro Momenio. Final de la categoría, Sudán con victoria para Franco Cribelli. Fue segundo, González. Y tercero, Maldonado. Te felicito, Chigelán Traba. Hola, misil. Bueno, muchas gracias. Contento de poder volver a correr. La verdad que amo correr en karting y estaba medio ausente. Y bueno, poder volver y hacerlo de esta forma, la verdad que me pone contento. Y encima, qué final, con Maldonado ahí, con buenos sobrepasos, buenas maniobras. Sí, la verdad que con Rodri hicimos una carrera muy linda. Me pone contento también el resultado por él, por cómo estuvo funcionando. Es un chico que aprecio mucho, lo quiero mucho a Rodri. Ya somos amigos de hace años, cuando entrenaba conmigo y todo. Así que nada, contento de la carrera que se hizo. Maniobras que se hacen de a dos. Así que nada, felicitarlo a él también. ¿Cómo viste la Sudam, la categoría? Bien, bien, bien. Capaz que como decía hoy, habría que ver el tema de tener un poco más de parque. Creo que estamos en una situación complicada. Pero a eso hay que tratar de ayudarlo y buscarle la forma de, bueno, atravesar esta situación del país entre todos. Y que seamos un poco solidarios todos. Y podamos hacer que el karting tenga más parque. Esta victoria dedicada a quién? A mi señora, a mis dos nenes, a Benja y Tiziano. Bueno, al Basquito le agradezco que me armó un motor bárbaro. Se puso a jugar en el banco de prueba y la verdad que anduvo bien. Sí, está trabajando mucho ahí en el banco y anduvo, la verdad que, realmente bien. Me está sacando el puesto ya en cualquier momento. Le voy a tener que frenar porque, sí, sí, se está banqueando a Fulel. Así que nada, bueno, agradecerle al Basquito que está siempre, que es mi gran compañero en el equipo que formamos juntos. Le quiero agradecer al Pato Espinela por el apoyo de Praga, a todo Praga, Argentina. Bueno, a toda la gente que siempre tira buena onda, para todos ellos le dedico esto. Me dijo Crivelli que estás trabajando muy bien en el banco de prueba. Te felicito. Gracias. Me está enseñando acá el nene a usar el chiche nuevo, así que, bueno, es el mismo motor que está usando el Patito Bresiarte, que funcionó bien también, así que, bueno, el otro día se nos paró en la final, pero hoy Franquito pudo ganar. Qué maniobras con Matonado, dos lindas, para ver. Sí, los dos, los dos bien. Linda carrera, vamos a ver mañana. Mañana va a estar más difícil. Me va a estar más bravo, ¿no? Sí, mañana todos jugamos más nuevos, va a estar más complicado. Chau, amigo. Chau, gracias. Una final tremenda, ¿eh? Pablo y Pablo ahí con Crivelli, que no es poca cosa. Sí, la verdad que sí, pudimos hacer una buena final, muy peleada, y la verdad que, bueno, por un toque quedamos terceros, pero la verdad que hicimos unas maniobras muy buenas, nos divertimos. Y, bueno, vinimos a eso, tratamos de regresar, estamos 15 kilos pasado, y, bueno, llegar entre los tres, la verdad que muy contento. Qué maniobras, ¿no? Al límite con Crivelli. Sí, la verdad que sí, dijimos, bueno, vamos a hacer una carrera divertida, y, bueno, así fue. Él me pasaba, yo lo pasaba, y, bueno, pudimos hacer una buena, linda carrera para toda la gente, y, bueno, y respetarlo como nos respetamos. ¿Qué me contás del auto? ¿Cómo anduvo el auto? ¿Chasis, motor? No, el chasis va muy bien. La verdad que Gringo me entregó un buen auto, Martínez me mandó un buen motor, y, bueno, ya todo. A todos que me dieron una buena mano para tener este auto que decidimos correr el viernes. Amigo, gracias, muy amable. Gracias, James, y te hago pasar la nota. A mi viejo, a mi vieja, a Agus Coco, a la Niki, y, bueno, y a todos los que me apoyan. ¿A quién? A la Niki. Bueno, amigasos, un balance de estas finales del sábado. Bueno, un balance, bueno, largamos terceros, en la largada quedamos cuartos, fuimos cuartos casi toda la carrera. Lo traíamos a González bastante ahí cortitos. Lo veníamos agarrando, veníamos con buen ritmo, 3-7 todas las vueltas. Bueno, Franco y Rodrigo se empiezan a pelear. Los agarramos un poquito nosotros. González se le tira un poco exigido a Rodrigo. Lo toco un poco, no se hace perder tiempo. Me agarro Ulises. Y, bueno, lo dejé pasar a Rodrigo para que pueda ir para adelante y pasarlo a González, no nos dio. Así que, nada, la verdad que, bueno, contentos por todo lo que veníamos pasando y ahora con un cuarto puesto. Así que, nada, bastante bien. ¿El auto mejoró? La verdad que sí. Va, el auto iba siempre bien. Mejoraron mucho los motores. Marce trabajó mucho y llevaba los resultados. Así que, bueno, ya tenemos un buen elemento para pelear mañana todos de igual a igual. Amigazo, como siempre, gracias. Muy amable. Muchas gracias a vos. Bueno, amigazo, terminó a final del sábado. Hay que sumar, empezando en el campeonato. ¿Vos sumaste? Sí, olvidate. Estamos tranquilos, contentos. Mañana vamos a ver todos con goma nueva. Contame la final. ¿Cómo lo viste vos de arriba? Bien, tranquilo. Hice todas las vueltas al mismo tiempo. El ritmo mío es bueno. Así que, bueno, nos falta un poquito, pero estamos tranquilos porque mañana con la goma se acomoda. ¿Ese poquito que la goma? Sí, sí. Los de adelante tenían mejor goma. Así que, bueno, vamos a trabajar un poquito para mañana para volver ahí firme. ¿El auto mantuvo los tiempos vuelta a vuelta? Sí, el auto anduvo todo muy bien para la goma que tenía. Así que, tranquilo estamos. Ulises, gracias. Muy amable como siempre. Gracias, nos vemos vos, gracias. ¡Gracias! Contame la primera final, hoy sábado. Bien, tuvimos una final buena. Clasificamos, habíamos quedado entre los primeros cinco y nos equivocamos con el peso. Nos dio 400 gramos menos, así que tuvimos que largar último en la serie. Pudimos avanzar un poco, ya el tercero, ya la alargada. Y en la final, largando sexto, creo, al principio se nos fueron un poco, pero después agarramos ritmo y pudimos ya estar peleando ahí con Ulises, puntero del campeonato, y los demás, que tienen una goma mejor que nosotros. Así que, una final muy positiva. ¿El auto bien? ¿Manejó un buen ritmo? ¿Mantuvo buenos tiempos? Sí, la verdad que sí, el auto impresionante. De mitad de carrera para adelante, el motor y el chasis siempre fueron para adelante. Así que, maya, vamos a intentar ir por todos. Gracias a todos por hacerme la nota, a mi padrino, a mi tía, a mis viejos, a la familia Maldonado, que nos ayudó un montón, a la familia Baciano, y a todos los que nos siguen siempre. Bueno, Fran, un balance de esta final del día sábado. Un balance, bueno. La verdad fue bastante bueno, a comparación con las otras carreras. Mejoramos el ritmo, que es lo que teníamos que mejorar, así que, bueno, estamos contentos. ¿Te vas tranquilo, te vas conforme, más que nada pensando en la fecha de mañana? Sí, nos vamos conforme, porque ya que mañana tenemos revancha, así que, bueno, sí, pudimos mejorar el ritmo, esperamos seguir mejorándolo, y bueno, vamos a ver qué pasa mañana. ¿Qué trabaja el equipo de acá para mañana? No, dejamos el auto así como terminó la final, porque yo creo que el auto está, tengo que acostumbrarme más yo al auto, y mejorar más el ritmo, pero bueno, el auto está ahí, lo dejamos, cambiamos las gomas, para mañana salir a probar, y después ir a correr, y nada más. Frank, como siempre, muchas gracias, muy amable. Dale, dejadme a usted, a vos, por hacerme la nota, a mi viejo, a mi vieja, y a todo el equipo. Movisel, reparaciones, equipos nuevos, liberaciones, accesorios, Movisel, Luro, 4402. EIA Insumos, herramientas, máquinas, y equipamiento para talleres mecánicos y afines, representante oficial en Mar del Plata y Zona, de Shimura, Ridle, Pro, y PDM Inyección Electrónica. EIA Insumos. BRK, representante en Costa Atlántica, chasis, parolín y TBR. Preparación y atención en pista todas las categorías, 154-368-724. Curva 1 Competición. Buzos, botas, cascos, volantes, indumentaria. www.curva1.com La Asociación Zonal de Karting colabora para la difusión de este deporte. El piloto Franco Fonte agradece a su sponsor, Distribuidora Armagno. Coniglio Design, diseños y ploteo para autos de competición. Todas las categorías, inclusive Kart. Consultanos al 2235-012-444. El piloto de la categoría Sudán, Ulises Cepeda, es auspiciado por Alpine Escape. El piloto Luca Bereciarte agradece al equipo BRK de Luciano Albizúa y a sus sponsors, Distribuidora Danfre, Lácteos La Esperanza y Agrobiológicos Nitrap. JC Motorsport, de Juan Carlos Cortegoso. Venta de motores RF y repuestos directos de fábrica. JC Motorsport, Brumana 112, Mar del Plata. Supermercados San José, El número uno de Pinamar y Valeria del Mar, junto al piloto José Hernán Palazzo. El piloto Santino Bonavera agradece al rodeo carnes, agrimensor Santiago Bonavera, a su preparador Ariel Marchese, y el apoyo de toda su familia. Muy bien, seguimos en todo car, y ya empezamos a compartir la final de la categoría promocional. Ahí encaran recta principal, por la cuerda, Mateo Villanucci, por afuera, Vicente Avigliano. Segunda fila, para Valdés y para Villar. Se pone en marcha la final, y lamentablemente, en la uno, hay un toque, y ahí quedaban cuatro máquinas, ni bien comenzaba la competencia. Reiteramos otra vez el comienzo. Ahí encaran la curva uno, en la punta, Villanucci, segundo, Avigliano. Ahí hay un roce, se pone de costado Sala, también Valdés, recibe un toque, Miki Katami, y también, lamentablemente, se quedaba. En la uno, Matías Fernández. En la punta, en el comienzo, Mateo Villanucci. Segundo venía, Vicente Avigliano, y tercero, Luca Bresiarte, seguido por Fernández, y por Rocco Moreno. Ahora encaran la esperanza. En la punta, Mateo Villanucci. Segundo, y es bueno, el trabajo de Vicente Avigliano. Tercero, el subcampeón de la promo, Bresiarte, y cuarto venía, Fernández, Santiago Fernández. Ahí pasa, Katami, y la máquina de Ayrton Sala. Y ahí pasaba, el car de Joaquín Luis García. Ahora encaran recta principal. Y ahí vienen, palo y palo, Fernández y Bresiarte, que así, encaran la recta, frente a la parte de boxes. Ahí pasa, Fernández, Bresiarte, y atrás venía, Rocco Moreno, que negocia la curva uno. En la punta venía, el car de Mateo Villanucci, que buscaba, su primer triunfo, en la categoría. Ahora pasan, por la segunda curva. Ahí va, Bresiarte, y atrás venía, Rocco Moreno. Ahora, encaran la esperanza. Ahí pasa, Valdés, atrás venía, la máquina de las CAI, y Ayrton Sala, que avanza, y mucho, en la final. Ahí va, las CAI, y Sala. Encaran ahora, la curva redonda. Y ahí Sala lo pasa a las CAI. Y empieza el avance de Ayrton Sala, en la final de la promo, que tiene en la punta, a Mateo Villanucci. Ahí va, el subcampeón, Bresiarte, y Rocco Moreno, que intenta el sobrepaso. Sin embargo, aguanta, en lugar, Lucas Bresiarte, que ahora encara la segunda curva. La punta, para Villanucci. Segundo venía, a Villano, y tercero, y es muy bueno, el trabajo de Santiago Fernández. Cuarto, Bresiarte, y quinto, Rocco Moreno, que ahora encaran la esperanza. Se escapa, en la punta, Mateo Villanucci. Segundo, Abeliano, y tercero, Fernández. Ahí pasa la máquina, de Valdés, Sala, y atrás de la niña, la CAI, que ahora negocia la curva redonda. Ahí va, Sala, y ahora, la imagen de la máquina, de Santiago López, que encaraba la segunda curva. Recta, principal, en la punta, Mateo Villanucci. Segundo, viene Abeliano, y tercero, Santiago Fernández. Cuarto, Bresiarte, Quinto, Rocco Moreno, sexto, Valdés, y está ya séptimo, Ayrton Sala. En la uno, Bresiarte, lo pasaba a Fernández. Y ahora queda, tercero, Bresiarte, y cuarto, Santiago Fernández, seguido por Rocco Moreno. Ahora encaran la curva de la esperanza. Y ahí va, Valdés, seguido por Ayrton Sala. Se escapa, en la punta, Villanucci. Segundo, viene Abeliano, y tercero, Bresiarte. Que ahí van palo y palo, chapa y chapa. Y en la uno, sigue segundo, Vicente Avellano. Tercero, Bresiarte, y cuarto, Santiago Fernández. Que ahora encaran la segunda curva. Quinto venía, haciendo una buena final, Rocco Moreno. Bresiarte, y Fernández, palo y palo, chapa y chapa, encaran la tres, y ahora, la esperanza. Ahí va, Abeliano, Bresiarte, atrás viene Fernández, y la máquina de Rocco Moreno. Ahora pasan por la curva redonda. Segundo venía, Vicente Avellano. La punta siempre para la máquina de Viranucci. Y ahí, la imagen de Joaquín Luis García, que encaraba la segunda curva. Y ahí pasa Catami, y la máquina 21, correspondiente a Mateo Lascai. Ahora encaran recta principal. En la punta, Viranucci. Segundo, Abeliano, y tercero, Bresiarte. Cuarto, Santiago Fernández. Y quinto viene, Rocco Moreno. En la uno, y por dentro, Bresiarte lo pasa a Vicente Abeliano. Y ahora queda segundo, en la final, Kuki Bresiarte, que así, encaran la segunda curva. Y ahí, se juntan seis máquinas. Bresiarte, Abeliano, Fernández, Rocco Moreno, atrás viene Valdés, y Ailton Sala, que sigue avanzando en la final. Y ahí, en la esperanza, Sala hace dos por uno, y lo pasa a Valdés y a Rocco Moreno. Y siguen luchando, palo y palo, por el segundo puesto, Bresiarte y Vicente Abeliano. Y ahí queda segundo, Bresiarte, tercero, Fernández, y cuarto, Vicente Abeliano. Recta principal, en la punta, y muy tranquilo, venía Mateo Viranucci. Segundo estaba, Bresiarte, y tercero, Santiago Fernández. Curva uno, y Fernández lo pasa a Bresiarte. Y Sala lo pasa a Abeliano. Y siguen los cambios en la final. Ahora queda, segundo, Santiago Fernández. Tercero, Bresiarte, y ya está cuarto, Sala. Gran avance de Sala, en la competencia final. Ahí viene Abeliano, atrás, Rocco Moreno, y Valdés, que ahora encaran la curva de la esperanza. Ahí va, la máquina de Sala, que por dentro, lo pasa a Bresiarte, y queda tercero, Ayrton Sala, que ahora encara la curva redonda. Final tremenda de Sala, que avanzó, y mucho, en la final. Ahí pasa la máquina de Fernández, seguido por Joaquín Luis García. Ahora nos quedamos con la imagen de Fernández, y la máquina de Sala. Y ahí, Bresiarte lo pasa a Fernández. Se rozan las máquinas, y encaran recta principal. En la punta, Mateo Bianucci. Segundo, ahora Bresiarte. Tercero, Sala, y cuarto queda, Santiago Fernández. Quinto, Abeliano, sexto, Valdés, y séptimo, Rocco Moreno. Ahí, seis karting, todos juntos, que ahora encaran la tres, y después, la esperanza. Y chapa, y chapa, palo y palo, entre Valdés, y Rocco Moreno. Y otro toque, y al pasto, Rocco Moreno. Ahora, la imagen de Bresiarte, seguido por Sala. Y ahí Sala lo pasa a Bresiarte, y queda segundo. En la final, Ayrton Sala, que ahora encara la parte más rápida. En la punta, Villanucci. Segundo, Sala, y tercero, Bresiarte. Villanucci, rumbo a la victoria. Rumbo a su primer triunfo en la categoría. Segundo, y es excelente el trabajo de Ayrton Sala, y tercero, Kuki Bresiarte. Recta principal, la punta, para Mateo Villanucci, que encara curva uno. Segundo, Sala, y tercero, el subcampeón de la categoría, Kuki Bresiarte. Cuarto, Santiago Fernández. Ahí pasan por la uno, y Bresiarte intenta el sobrepaso, y aguanta. El segundo puesto, Ayrton Sala. Ahora encaran la tres, y después, la esperanza. Y ahí van, chapa y chapa, palo y palo, se rozan las máquinas, y sigue segundo Sala, en la competencia final. Tercero, Bresiarte, y cuarto, Fernández. Ahí, hay un pequeño roce, y avanza Vicente Aviliano. Y también Valdés lo pasa a Santiago Fernández. Reiteramos los toques. Ahí, primero, se rozan Fernández con Bresiarte. Ahí, Aviliano con Fernández. Y aprovecha, y avanza Valdés, que ahora encara la curva redonda. Compartimos en todo car, la última vuelta. Mateo Villanucci, rumbo a la victoria, buscando su primer triunfo, en la categoría promocional. Segundo, viene Sala, y tercero, Kuki Veneciarte. Ahí pasan por la uno, Valdés, y Santiago Fernández. Compartimos en todo car, la última vuelta. Ahí va, Mateo, rumbo a la victoria. Muy esperada, por todo el equipo. Ahora encaran, recta, principal. Se termina, la final, va a ganar, Mateo Villanucci, bandera de cuadros, triunfo, de punta a punta, para Mateo Villanucci. Fue segundo, Sala, tercero, Veneciarte, cuarto, Aviriano, quinto, Valdés, sexto, Santiago Fernández, séptimo, Rocco Moreno, octavo, Catani, noveno, Lascai, décimo, Joaquín Luis García, undécimo, Santiago López, décimo segundo, Matías Fernández, y sin vueltas, Juan Bautista Villar. Mateo, gran victoria, primer triunfo en la categoría. Sí, la verdad que sí, una victoria, la verdad que esperada, porque ya estuvimos bien en la clasificación, y bueno, en las pruebas también se mostró que estábamos para andar adelante, y bueno, ya tenía el apoyo de todo el mundo, así que para mí era ya victoria. Qué emoción para el equipo, para la familia, porque acá hay mucho esfuerzo, ¿no? Sí, la verdad que hay mucho esfuerzo ya para venir acá, pero bueno, hacemos, en la pista demostramos que podemos. Contame la final, ¿cómo la viste vos de arriba? y en la largada, bueno, hubo muchos toques, a mí me tocaron detrás, se me puso de costado, pero lo pudimos controlar y salir adelante. Esta victoria, primera en tu carrera deportiva, dedicada a quién? A todos, a toda la familia, a todos, a los sponsors, y se la quiero regalar a mi abuela y a mi tía, que es el cumpleaños. Gracias, muy amable. Gracias a vos. Ayrton, te felicito, gran carrera, con un comienzo complicado, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, largamos, hicimos un toque, entre muchos autos, y bueno, fui pasando autos entre todos la carrera, y llegué hasta el segundo puesto. Áspera en la pre-final, con un toque en la curva ahí, la última, Áspera también en la final, y sin embargo, has puesto todo. Sí, hice todo lo que pude, todo lo máximo que pude, y bueno. Buenas maneras, buenos sobrepasos, al límite, pero bien. Sí, sí, la verdad que sí, y, y, y corren muy bien nosotros también. ¿Estás feliz? Sí. Es importante eso, este, este podio dedicado a quién? Al papá, a mi mamá, a, y a todos los chocas, me acompañan, y a mi hermano. Chau, amigo. Chau, gracias, gracias a vos que me haces la nota. Amigazo, contame la final de hoy. La verdad que le dimos de comer a la tortuga, lechuga, que trajo el mono, y la verdad que fue mejor. ¿Cómo, como en la mano? ¿Le dimos de comer a la tortuga? Sí. ¿Quién le dimos de comer? El mono. ¿Estaba complicado el tema? Sí. ¿El motor? No, el motor nada, no teníamos auto. El motor iba muy mal, la verdad que en la recta me sacaba mucho. Pero bueno. ¿Sumaste buenos puntos para el campeonato igual? Sumimos buenos puntos, la verdad que tendríamos que estar séptimos, pero se dio, se dio cosa de carrera, la verdad que sumamos mucho, que es lo mejor, porque cuando te tengo un motor así hay que tratar de sumar, no ir así a ganar del todo, pero bueno, todo bien. ¿Este podio dedicado a quién? A mi viejo y al Vasco, que la verdad que labura mucho para darme este gusto, el Vasco labura mucho para darme un autazo, todo, y mi viejo labura mucho para darme el gusto, más que nada, compra las cosas, todo, y la verdad que, no sé, estoy muy contento de mi viejo, que la verdad que me da todo. Te emociona cuando hablás del papi, ¿eh? Sí. ¿No es para menos? También, sí, me da de todo, el simulador, todo. Bueno amigo, ¿nos vemos lo que viene? Sí, dejame agradecerle también a mi vieja, que labura mucho también, al Mono, que me viene a ver todas las carreras, a mi tía que viene de Maipú, para verme, a mi prima, a mi prima, a mi hermano, que la verdad que, lo felicito por quedar segundo, y a todos los que me apoyan. Todo car, pasión por el karting. Bueno Vicente, contame, pre-final y final. Bueno, estuvo bien, en la pre-final quedé primero, y en la final, hubo varios roces, y me fui para atrás, pero el auto anduvo bien. Bueno, mantuvo el ritmo, vuelta a vuelta, hubo buenos tiempos. Sí, hubo buenos tiempos, me gustó, y, bueno, espero que haya otra carrera así. Está en suspenso, hubo varios toques, más que nada en la curva uno, en el comienzo. ¿Llegaste a ver algo en la curva uno? No sabes que no, pero, ah, sí, vi, iba segundo, y se toca a Villar, no sé con quién, pero, se va afuera, va afuera no, pero, y. ¿Toque de carrera? Sí, zafamos de suerte. Bueno amigo, te haces lo mejor, vemos en la que viene, ¿eh? ¿Te llamas saludos? Sí, a mi mamá, a mi papá, a mi equipo, a mis tíos, y a vos por hacerme la nota. Sí, estuvo buena la final, muy jugada, en un momento pudimos estar segundo, y, estuvimos ahí. Bien vos, bien el auto, venía todo, eh, 10 puntos el domingo, ¿no? Sí, todo 10 puntos, veníamos joya, y, acelerando más. Con buenas maniobras, ¿eh? Como corresponde, eh, al límite, pero bien. Sí, intentábamos de chocar lo menos posible, pero, estábamos ahí. Lo fundamental, ¿te vas feliz, hoy de acá de Mara Plata? Sí, me vas muy feliz, y estoy, re contento. ¿Qué te dice tu padre, tu abuelo, qué te dijo? Y, que tengo que seguir mejorando, que tengo que, no trabarme con el resto, tengo que, pasar un poco más. Esto es una escuelita, se aprende todas las carreras. Sí, el campeonato no importa, pero, podemos llevar a pelearlo. Amigo, te deseo lo mejor, y suerte en la fecha que viene. Gracias, y dejamos agradecer a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, a Albino, a Shimura, a, a Hotel Codoro, Hotel Nuevo Horizonte, Asepsia, EIE, y a vos por hacernos la nota. En la pre-final, me costó un poquito, porque, porque, tenía miedo que se me vaya de cola, o que se me vaya, y que quede mal. ¿Y en la final? Final, creo, puedo quedar sexto, siete, porque está en suspense, y no lo sabemos. Hubo un toque en el comienzo, ¿llegaste a ver algo vos? Sí, adelante, a veces, y atrás también, a veces. ¿Qué pasó, en la curva uno? ¿Quién tocó quién? ¿Qué pudiste ver? Vi que, hubo mucha gente que se chocó, pero, gracias a Dios, que yo salí de ahí. ¿Vos zafaste, por suerte? Sí. Bueno, amigo, te deseo lo mejor, y en el final, si querés, manda saludos. Gracias, le mando un saludo a mi familia, a Franco, Yamila, mi mamá, mi papá, y mi hermano, y, 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 mi preparador, y todo lo que me acompañe. Bueno, amigasos, contame la final de hoy. Bien, anduvimos bien, eh, se le salió a Villar una rueda, lo pudimos pasar, eh, a López, eh, se quedó allá, en la esperanza, y, justo se quedó en la esperanza, lo pasamos, y cuando se queda en la esperanza, Villar le pega a López, y, nosotros podemos aprovechar, podemos pasar a López, y a Villar. ¿Cómo anduvo el auto en la final? ¿Chasis, motor, todo bien? Sí, bien, anduvo bien. Un buen trabajo del mono posar. Sí, anduvo bien, y sí, el mono va bien, me va enseñando cada vez más, y todas las cosas que, que no le, que no voy bien, me las corrige. ¿Y qué te dice el profesor Panagio, el profe? Bien, no, a veces cuando me ve, me dice cosas que tengo que corregir, y nada, voy bien. Y usted hace caso, como corresponde. Sí, hago caso, y sí. Bueno, amigo, nos vemos la que viene, ¿quieren dar saludos? Sí, a toda mi familia, a Kuki, a Movisel, Pulso Yoga, Automotones, Nahuel, y a Autoplayas. Contame, pre-final y final, ¿cómo anduviste? Bien, buenos tiempos. Buenos tiempos, ¿y cómo anduvo el auto, chasis y motor? Bien, todo bien. ¿El equipo qué dice? ¿Qué te comenta? Nada, quedaba bien todo. ¿Están conformes? Sí. ¿Y vos? ¿Te vas feliz de Mar del Plata? Sí, es importante eso. ¿La final cómo estuvo? ¿Qué pasó en Curva 1? ¿Hubo un toque? Sí, venía a hacer esto, pero me tocó el guillar y me fui al pasto. ¿Pero todo bien, sí? Sí, todo bien. Bueno, amigo, te deseo lo mejor y nos vemos en la carrera que viene. Sí. ¿Querías mandar saludos? A mi papá, a Carlos y a mi mamá. ¿Sí? Y a todos los que me apoyen. Gracias, muy amable. De nada. Muy bien, la verdad, muy, muy bien, la final, no tanto, porque hicimos los trompos y quedé último, porque me entré llorando y no pude terminar. ¿Y vos? ¿Por qué llorabas? ¿Qué pasó? Porque me había lastimado un poquito el corazón, no sé para qué, pero me dolía y las costillas. ¿Estás bien ahora? Sí, estoy bien. Bueno, amigo, te deseo lo mejor, nos vemos en la que viene. Gracias. ¿Quién me da saludos? Sí, a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a mi amano, a Rocco Moreno, a Hotel Los Horizontes, a Hotel Codoro, a ella y a todos los colaboradores. El piloto Martín Picardo agradece a Punta Marina, Frigorífico La Flor, Transporte Monti, a su preparador Marcelo Deleo y al equipo GRK. EIA Insumos, herramientas, máquinas y equipamiento para talleres mecánicos y afines, representante oficial en Mar del Plata y zona de Shimura, Ridle, Pro y PDM Inyección Electrónica. EIA Insumos, el piloto Santino Bonavera agradece al Rodeo Carnes, Agrimensor Santiago Bonavera, a su preparador Ariel Marchese y el apoyo de toda su familia. Movisel, reparaciones, equipos nuevos, liberaciones, accesorios, Movisel, Luro, 4402, distribuidora Bramo, apoyando al piloto Lautaro Godino en el car personal y nacional. Distribuidora Bramo, Libertad, 7719. Muy bien, seguimos en todo acá y ya empezamos a compartir la final de la categoría Master. Ahí encaran recta principal, por la cuerda Ariño, por afuera Martín Picardo. Se pone en marcha la final y en la 1 varios toques y lamentablemente se quedaban 5 máquinas ni bien comenzaba la competencia. Reiteramos el comienzo, ahí va Ariño y Picardo. Segunda fila Mazola y Ben Benuto quien reaparecía en la categoría. Tercera fila Celia y Kevin Fajos. Llegan a la 1 pica en punta Ariño y atrás varios roces y ahí se quedaba Mazola, Fajos, entraban trompo Rapaccioli y también Silento ni bien empezaba la competencia final. Ahí también quedaba Marcos Morales en la punta Ariño, segundo Picardo y tercero Ben Benuto quien reaparecía en la categoría Master. Ahora encaran la esperanza, manda en la final Ariño, atrás viene Picardo Ben Benuto la rea y estaba quinto Celia seguido por Fabián Provenzano. Ahí pasaba D'Archivio y Oscar Divito. Ahora encaran la recta principal en la punta Joaquín Ariño, segundo Martín Picardo y tercero Ben Benuto, cuarto la rea y quinto Celia seguido por Fabián Provenzano. Y ahí pasa Espíndola quien corre en la Master con la mecánica de Ariel Marchese. En la punta Ariño, segundo Picardo y tercero Ben Benuto que ya buscaba el sole paso para con Martín Picardo. Ahora encaran la esperanza. Ahí va Ariño, Picardo y Mariano Tarzán Ben Benuto seguido por la rea. Ahí van a la curva redonda en la punta siempre Ariño busca por fuera Picardo y por dentro Ben Benuto. Se rozan las máquinas hay chapa y chapa y va el pasto Ben Ben Benuto y ahí queda tercero la rea. Reiteramos lo que pasaba entre Ben Benuto y Picardo. Se tocan las máquinas lo mira Picardo se rozan de vuelta y al pasto Ben Benuto y ahí queda tercero la rea que ahora encara la parte más rápida. En la punta siempre Ariño que ahora le hace una diferencia al segundo Picardo. Atrás la rea Ben Benuto Celia Provenzano Garchivio y Oscar Divito que ahora pasan por la curva uno y ahora pasa Mazola Rapaccioli atrás viene Faizkos y Marcos Morales. Faizkos quien fue el más rápido en la clasifica de la categoría máster pero lamentablemente no tuvo suerte y quedó en la uno cuando comenzaba la competencia. Ahí pasa Cilento quien corre con la mecánica de Posat. En la punta siempre Ariño segundo Picardo y tercero la rea cuarto y es bueno el trabajo de Ben Benuto quinto Celia y sexto Provenzano quien corre en la máster con atención del equipo UC Competición. Atrás venía Guillermo D'Archivio ahora encaran la tres y después la esperanza por ahora sin cambios manda en la final Ariño ahí va Rapaccioli y Kevin Faizkos encaran ahora la esperanza Faizkos intenta avanzar y ahí Faizkos lo pasa a Rapaccioli y ahora encara la curva redonda ahí va Faizkos Rapaccioli y atrás venía Marcos Morales recta principal y ahí va la rea y Ben Benuto el tercero y el cuarto en la punta siempre Ariño segundo Picardo y tercero Martín Alberto la rea cuarto Ben Benuto quinto Celia y sexto Fabián Provenzano seguido por Guillermo el Tano de Archivio ahora encaran la esperanza ahí va Picardo ahí pasa la rea y muy cerca venía Ben Ben Benuto que buscaba el sobrepaso ahora transitan la parte más rápida y vienen palo y palo la rea y Ben Benuto y encaran recta principal la punta para Joaquín Ariño segundo Picardo y tercero la rea cuarto Ben Benuto quinto Celia y sexto venía Provenzano seguido por Guillermo el Tano de Archivio ahí pasaba Divito y Fabio Espíndola quien corre con la mecánica de Ariel Marchese y ahí pasa Kevin Feijos por la segunda curva el Mar del Plata ahora recta principal Ariño en la punta con la mecánica de su padre Hugo segundo y es bueno el trabajo de Martín Picardo tercero la rea cuarto Ben Benuto y ahí gran maniobra y Ben Benuto lo pasa a la rea y queda tercero en la final Ben Benuto quien reaparecía en la categoría máster reiteramos el sobrepaso va por el piano y ahí Ben Benuto lo pasa a la rea y avanza en la final Tarzán Ben Benuto con la mecánica de Ariel Marchese en la punta siempre Ariño segundo está Picardo y ahora tercero Ben Benuto seguido por la rea Celia y Fabián Provenzano maniobra excelente de Ben Benuto para pasar a la rea ahora encaran recta principal y ahí van la rea Celia y Fabián Provenzano que así negocian curva uno en Mar del Plata en la punta siempre Ariño segundo estaba Picardo y tercero Ben Benuto ahí pasa el plano de Archivio por la segunda curva y ahora la imagen de Divito seguido por Fabio Espindra y la imagen de Kevin Feijos que así transita la segunda curva del cartón del cartón de Mar del Plata en la punta siempre Ariño segundo Picardo y tercero Ben Benuto ahí pasa Ariño que ahora encara recta principal ahí va Picardo Ben Benuto la rea Celia Provenzano y ahora la imagen de el Tano Guillermo de Archivio que así encara recta frente a la parte de Boxes y Feijos que intenta el sobrepaso ahí va Divito y Kevin Feijos llegan a la 1 y ahí por dentro Feijos lo pasa Divito y sigue avanzando Feijos en la final de la categoría Master ahí pasa Feijos con un Toniker y atención en pista de Chule Maldonado ahora la imagen de Espíndola y Feijos que así negocian ahora la última curva y después recta principal y Espíndola que aguanta y Feijos que busca el sobrepaso llegan a la 1 hay chapa hay chapa y ahí Feijos lo pasa a Fabio Espíndola y sigue avanzando en la final Kevin Feijos con un Toniker y atención en pista del Chule Maldonado ahí va Feijos Mario García que marca última vuelta Joaquín Ariño rumbo a la victoria en la Master con la mecánica de Hugo segundo venía Martín Picardo y tercero Mariano Osvaldo Benvenuto va a ganar la final de punta a punta Joaquín Ariño ahí encara recta principal bandera de cuadros triunfo para Ariño en la final de la categoría Master fue segundo Picardo tercero Benvenuto cuarto Larrea quinto Celia sexto Provenzano séptimo Darchivio octavo Feijos noveno en el parque cerrado esperando para salir se vio afuera un auto contundente por lo menos vuelta a vuelta marcaba diferencia si la verdad el auto con un buen ritmo tuvimos que poner dos gomas nuevas atrás porque en la carrera anterior se rompieron todas así que tuvimos la posibilidad de usar el comodín de las dos gomas traseras y bueno las asenté en una tanda de pruebas y después bueno clasificación y pre-final y final ahí se dieron los resultados por suerte el auto con gomas buenas y buen motor va firme y rápido esta victoria para quien es esta victoria va para mi viejo que labura mucho para el karting a mi novia a bueno a Pablo Serna que me dio una mano muy grande para que yo pueda estar corriendo hoy acá a la familia Hernández y a Guillermo Van Prochen que siempre me apoya para todas las carreras bueno amigos un balance esta final del sábado bien bien estuvimos bien no lo podíamos correr a Joaquín pero bien creo que estamos firme, parejo tuvimos buen ritmo en toda la carrera así que creo que eso es muy importante así que bueno ahora esperá la mañana hay que trabajar en qué para mañana el auto o en nada no creo que bueno Joaquín no hizo una diferencia pero también usó un comodín de goma puso dos gomas y nosotros no y ahí hay un poco de diferencia más que nada traccionando pero bien el auto anda bien funciona bien así que creo que vamos a dejar todo como está amigo gracias y suerte mañana domingo gracias Gustavito un saludo a todo el equipo a Marcelo Leo a Toni Godino y a Lautaro al huevo que nos viene a dar una mano a mi viejo y bueno a Transporte Monti a Punta Marina a Federico La Flor y a toda la gente que me da una mano marionito buen trabajo hermano te felicito re contento gracias gracias la verdad que estoy re contento re emocionado loco volver así con un brazo y medio y tengo un equipazo loco a mi marchese se labura todo muchas gracias loco que herramienta no tenés que herramienta loco es infernal estamos con 10 kilos de más y el auto está competitivo bueno vamos a ver si mañana nos acompaña la suerte y a mi me gusta el show loco para la gente así que vamos Tarzano lo troñaba si y esto es una locura no puede estar lejos el carden así que bueno y bueno te digo hice una maniobra a dos con Martín Larrea que se puede hacer de a dos Martín me bancó esa maniobra y bueno si el loco estiraba una le iba a bancar porque esa maniobra sale de a dos un señorito con la pista ¿para quién es esto? esto es para Ari Marchesi para mi familia y mis sponsors que me bancaron entonces tomé separado y ninguno se me cayó así que gracias a ellos a los chicos de Medina de León a los chicos de Cutral a Ángel García de Galtech a los chicos de Macrofer de DeWall a Diego de Politub Ariel de Galletitas Garay que estuvo siempre conmigo así que a todos ellos un beso gigante al tío a todos los que me apoyan en esto gracias amigo gracias papá te robé el micrófono hijo de puta ¡Dame el micrófono! Martín me dijo que esas maniobras se hacen de a dos eso le paso oye uno más uno ¿qué me decías de la maniobra? nada una maniobra que se hace de a dos se lo tiró Martín zarpado en la dos y el loco me respetó así que si él tiraba una caballero devuelve muy bien ¿si no estaba la rea? nada si no estaba la rea con alguno va a parar la mierda así que así da gusto correr carrera muy bien un poco a Picardo también dale ponga estuvo bravo si volé mirá el video un beso si buena final buenos puntos si la verdad que si la verdad que si largamos cuarta fila y bueno en la primer curva ya nos pudimos quedar creo que quinto y después quedamos tercero así que veníamos con un ritmo que no era lo ideal pero por cuestión del peso viste transcurso de las vueltas empieza a caer un poquito así que veníamos veníamos dentro de todo bien prolijo y bueno me traía un poquito más así que una maniobrita ahí en la dos que me pasó y bueno a ver si lo podíamos seguir lo seguimos un par de vueltitas y ya después tomamos distancia y bueno y después lo teníamos al Gershaw atrás el Gershaw mira el Gershaw nada el Gershaw la Gershaw me cuida el Gershaw una barbaridad así que muy linda carrera me dijiste en la periód que había que sumar y sumaste puntos importantes hoy por ejemplo si, si, si tratar de obviamente llegar lo mejor posible sabemos que algunos chicos habían puesto gomas nuevas así que bueno era tratar de estar lo mejor posible y bueno se dio tranquilo amigo gracias muchísimas gracias a vos siempre agradeciendo bueno a toda la familia y a todo lo que nos vienen a ver y bueno Marcelito Leo por el motor que me entregó así que bueno mañana seguiremos esto la cábala jajajaja jajaja 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 Te arroba un segundito. Lindo el final, Che. Muy lindo, sí, muy lindo. La verdad, muy lindo. Lo conversamos en la previa hoy, ¿estás más tranquilo, más distendido? Te dije, entre los cinco. Sí, señor. Así que bien, bien. Como siempre ahí, cuando oí la trompita de la rea, él pelea el campeonato y mi amigo, por sobre todas las cosas. Así que... Y después me mantuve atrás para no hacer lío. Yo, en la parte de... En la doble, achicaba, pero no me daba para tirarle. Y no quería quedarme corte y hacer macana. Pero muy contento, muy conforme. El auto, un misil que me entregó Agu y agradecido por eso. El auto, te iba a preguntar eso, ¿el ritmo es bueno? Sí, muy bueno. Todas las vueltas iguales. Veníamos girando en 46.10, todas las vueltas. Así que muy, muy contento. Amigos, que te diviertas y suerte mañana domingo. Gracias, Agu. Gracias, mañana nos vemos. Bien, el balance es bueno. Pudimos sumar en la serie cuarto, la final sexto. La verdad que esperábamos estar un poquito más adelante. Pero bueno, como habíamos hablado anteriormente, se sumaron pilotos buenos, con gomas nuevas. Y bueno, ya se empezó a complicar un poquito, pero es importante mantener el ritmo de adelante ya con los kilómetros que tenemos. ¿Cómo anduvo el auto, vuelta a vuelta, hasta final? No, bien, bien, bien. Todas las vueltas parejitas, en dos décimas. La verdad que veníamos en un pelotón, venía Benvenuto, Larrea, Celia y yo. Los cuatro bien parejos, hasta las últimas dos o tres vueltas. Que se empezó a escapar el Bembe. Así que, bueno, el balance positivo. Y lo bueno es que tenemos revancha mañana con gomas nuevas. Pensando en el campeonato, hay que sumar todas las fechas. Y hoy sumaste, es importante. Sí, sí, sabíamos que no teníamos para pelear ahí arriba. Lo intentamos, en la clasifica estuvimos cerca ahí a dos décimas. Una carrera bastante apretada. Pero bueno, hay que sumar. Y cuando tengamos el auto para estar ahí adelante peleando, vamos a dejar todo para pelearla. Muchas gracias, como siempre, muy gentil. No, Bú, dejame agradecerte a vos por estar siempre con nosotros. A mi papá que hoy vino, a mi gordita, a mi mamá, que bueno, ahora se quedó con ella cuidándola. Bueno, a Ulises, a Marcelito, y bueno, a todos los que están siempre conmigo. Lucho, un balance de esta final de sábado. Bueno, arrancamos bien. Creo que hicimos la pole, ¿no? Sí, señor. Bueno, fuimos a la pre-final. En la alargada me vienen pegando, me paso. Bueno, ahí perdí un par de puestos, quedé tercero. Y bueno, terminamos tercero. En la final largamos tercero. Se ve que se chocaron los muchachos, me pegaron. Nos fuimos como cuatro o cinco autos al pasto y arrancamos y terminamos como pudimos. ¿Llegaste a ver algo en la uno cuando comenzó la final? ¿Algún toque, no? Toque, varios, no sé. A mí me pegaron ya de atrás, venían dándose como en la guerra. Y fuiste al pasto y ahí a remontar. Y ahí a remontar. Bueno, remontamos, creo que quedamos, no sé, si quedamos último o anteúltimo, no sé cómo habremos quedado. Empezamos a remontar, pasamos dos autos. Los otros próximos dos autos los tenía lejos y, bueno, tenía muy buen auto, los alcancé, los pasé y, bueno, los otros ya se me habían ido muy lejos. Lo checiendo un balance. El auto anda bien, bien el motor, bien el chasis. Vos clavas la polo, o sea, está todo dado como para hacer un buen domingo mañana. Está todo dado como para hacer una buena carrera mañana, ¿viste? Se los tiene que dar, Gustavo. Es así. ¿Cómo te vas hoy? Y hoy no me voy contento, pero bueno, es lo que hay. Así se dio. A mí, gracias. Muy amable. Dale, Gustavo, dejamos agradecerte a vos como siempre por hacerme la nota y siempre estar. Y a todo el equipo que siempre me da una mano y siempre haciendo todo para que salga bien. Venías bien, che, está faltando una vuelta. Venía como podía. La verdad que estábamos bastante cansados. Estuvimos hasta muy tarde trabajando en casa anoche con el Monomarca de Nacho, que estamos tratando de terminarlo para el otro fin de semana. Y la verdad que estuve como hasta las dos de la mañana trabajando con el Monomarca y dormí dos horas. Así que a lo último ya venía muy cansado. No, venía bien, tratando de llegar. Porque las gomas del sorteo de la carrera pasada ya me tocaron muy malas y venía muy complicado. Pero bueno, la idea era sumar. Bueno, lástima que después, bueno, Luciano, que venía muy, muy rápido, se tiró por dentro la uno. Yo la verdad que no lo vi, ni lo sentí en ningún momento, lo vi a la par. Y bueno, nada, me toca y quedo tirado. Pero bueno, nada, venía entre los diez, que era el objetivo. Así que bueno, nada, tranquilo, ¿qué voy a hacer? Son carreras. Hay que seguir sumando, hay que seguir aprendiendo. Hay que seguir aprendiendo. Esta noche descansar y mañana con todo, ¿no? Esta noche tratá de descansar. Ahí están acá, mirá, Nachito, están todos lavándome el auto. Y ahora sorteo de goma y me voy a dormir porque estoy, la verdad, muy cansado. Muchas gracias, nos sigamos siempre. Gracias, gracias, Gustavo. Gracias a vos por la nota. Dejame agradecerle a Ariel nuevamente porque anoche se llevó el auto y lo puso en pista de vuelta, a pesar de que se lo rompí todo. Y gracias a él podemos estar corriendo. Agradecerle a Nachito y a todos los chicos que me dieron a dar una mano. Y a todos los que nos ayudan para que Nacho pueda correr en el Monomarca. Así que el fin de semana que viene con todo con Nacho en el Monomarca. Colegas y amigos, más que nada amigos de toda la vida. Un balance estesado acá en el cartódromo. ¿Cómo te vas? Buenas tardes. Hola, Gusti. ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos, para toda la gente amiga de todo kart. Lindo balance, lindo. Jornada fresca, pero realmente creo que este frío que tuvimos que soportar se compensó con las muy buenas carreras, muy buenos espectáculos, tanto de Sudán como máster. La Sudán, una lucha tremenda y con consagrados como Rodrigo Maldonado, Franco Crivelli, muy bien lo de Franquito Abasiano, el campeón Julián González, la máster tuvo lo suyo también. Creo que lindas carreras. Hay reaparecidos, que eso es bueno. Hay reaparecidos, Gusti, no solo manejando, sino también colaborando, como el caso de Lucas Colaneri, que eso está muy bueno, un chico con mucha experiencia. Sergio Taita, un campeón de otros años del karting, que está ahí cerca del archivio. Bueno, como hablábamos con Oscar Cepeda, un lindo karting. Faltaron algunos protagonistas por cuestiones, algunos de trabajo, otras cuestiones económicas, pero se va manteniendo con la crisis que hay, se mantiene la cifra y eso es importante. ¿Cómo está Automax? Bueno, y estamos como podemos, Gusti, vamos sobreviviendo. Mañana vamos a transmitir a partir de las 13 por FM del Sol 100.7, y tratando de hacer alguna transmisión en vivo en Facebook, como hicimos hoy. Pero bueno, luchándola como todos, porque cuesta reunir el presupuesto para mantenernos. Pero vamos, vamos haciéndolo con pasión y con muchas ganas, con la colaboración de Marcelo Caruso, con la colaboración acá de Franco Laechea y Ari Zubi, la gente de Show Art, de toda la radio FM del Sol, Marcelito García y Charlinés, y vos que siempre colaborás también. Y un tal Sarlanga, que a veces nos manda buenas noticias. Ah, mañana le voy a traer una cañita quemada para convidarle a hacer Langa, porque va a ser necesaria con la temperatura baja, una quemadita. Esto fue Todo Car, con Gustavo Troiano. Hasta la próxima vuelta.